Sabemos que todos los sacrificios que se realizaron, tanto durante el tiempo de los patriarcas como los sacrificios realizados en el tabernáculo del desierto, o aquellos realizados en Siloé, en el tabernáculo allí, o en última instancia en Jerusalén, en el templo, mientras que estos apuntaban hacia adelante, hacia la cruz del Mesías, los sacrificios ofrecidos durante el reino milenial apuntarán hacia el pasado, también a la cruz. Entonces, ¿qué expía el pecado? ¿Qué produce el perdón verdadero? La respuesta es el sacrificio del Mesías. Miré y un ángel descendía del cielo, y en su mano estaba la llave del foso sin fondo o del abismo, y una gran cadena. ¿Y qué hará este ángel? Bueno, dice en el verso 2, y capturó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató allí por mil años. Una de las primeras cosas que podemos aprender sobre el reino milenial es que Satanás estará atado durante esos mil años. Esas personas que dicen que estamos viviendo actualmente en el reino milenial, espiritualizan en tanto las cosas, despojan a la escritura de mucha de su importancia, y cuando aplican esta metodología a la escritura, realmente se desvían demasiado de lo que la escritura busca revelar. Entonces, lo primero que aprendemos es que Satanás estará atado debajo del mundo, en el abismo, por mil años. Eso significa que no tendrá ninguna influencia. La única influencia que estará presente durante el reino milenial será la influencia del Mesías Yeshua, de su palabra, que se proclamará, y cómo responderemos a ella. Debemos preguntarnos, ¿por qué? Es decir, un buen lugar para Satanás es estar atado en ese abismo. Entonces, ¿por qué es necesario? Y esa palabra aparece en el lenguaje bíblico, indicando que es absolutamente necesario. Y para responder esa pregunta, debemos responder primero, ¿quiénes harán parte del reino milenial? Vamos a ver, bíblicamente hablando, que habrán ciertos grupos que habitarán el reino milenial. El primer grupo estará compuesto por aquellos que fueron tomados en el rapto. Hablamos del hecho de que el rapto sucede poco antes, nadie sabe el día ni la hora, pero poco antes de la abominación desoladora. Uno de los resultados del rapto es que cada creyente, bien sea que estemos vivos o que ya hayan muerto, cada creyente recibirá un cuerpo glorificado, y ellos estarán en los cielos hasta el regreso o la segunda venida del Mesías. Entonces, el primer grupo es este cuerpo de creyentes, en el cual no hay distinción entre judíos y gentiles, todo creyente, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza u origen étnico, todo creyente formará parte de este primer grupo, de todas las edades de la historia, todos aquellos que llegaron a la fe antes del rapto. Ahora, el segundo grupo estará compuesto por quienes lleguen a la fe después del rapto, que son judíos. Una de las cosas que sabemos por la escritura, y hablamos de esto cuando estudiamos el libro de Zacarías, donde se habla sobre la segunda venida del Mesías, es que sabemos que uno de los lugares a donde vendrá es al monte de los olivos, es decir, viene a Israel. Y dice que ellos mirarán a aquel que fue traspasado y harán duelo, que esa es una forma de adoración, y lo recibirán. Entonces, habrá un grupo de personas judías que vendrán a la fe en el regreso, la segunda venida. No hablo del rapto, sino de la segunda venida, o entre el rapto y ese momento. Y ellos también entrarán en el reino milenial. Igualmente, habrá un tercer grupo compuesto por gentiles, no judíos, que de hecho vendrán a la fe después del rapto y antes del reino milenial. Entonces, repasando, en el día uno del reino milenial, el día uno de esos mil años, cada individuo que estará allí será un creyente. Bien sea que hayan entrado por el rapto, o que hayan venido a la fe después del rapto. Ellos son todos salvos, todos en el día uno. Pero hay una diferencia. Una de las cosas que debemos recordar es que cada creyente que tomó parte en el rapto, ¿qué recibieron? Recibieron un cuerpo glorificado, santo, un cuerpo de reino. Y debido a esto sabemos que no seremos capaces de procrear. No vamos a tener descendencia. Lo segundo que debemos comprender es que aquellos que vinieron a la fe, tanto de Israel como de las naciones, después del rapto, es que serán salvos, pero no hay evidencia en la escritura. No hay lugar donde diga que ellos recibirán también un cuerpo glorificado. Y hay una razón para eso. Mientras el primer grupo, todos los del rapto, que tienen un cuerpo nuevo, no pueden procrear. Aquellos que vinieron a la fe después, tanto judíos como gentiles, ellos sí tendrán esa posibilidad. Bien, compartí con ustedes que cuando vemos pasajes como Isaías capítulo 2 o Mikeas capítulo 4, encontramos que lo que se habla allí sobre el reino de Dios se refiere al reino milenial. Y dice que la ley saldrá de Sion y la palabra de Dios de Jerusalén. ¿A qué se refiere con esto? La ley, los mandamientos, la palabra de Dios. Y uno de los primeros mandamientos que vemos en la Torá es que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Entonces, debido a que la Torá es la norma, la ley del reino milenial, encontramos que la gente será fructífera, podrá multiplicarse. Y eso nos conduce al cuarto grupo de personas. El primero, judíos y gentiles que vinieron a la fe antes del rapto, aquellos que tienen un cuerpo glorificado. El segundo grupo, aquellos judíos que vinieron a la fe después del rapto y antes del reino milenial, quienes serán creyentes que estarán allí, pero en su cuerpo normal. Y del mismo modo está el tercer grupo de gentiles que vendrán a la fe después del rapto, pero antes de que el reino milenial sea establecido. Ellos estarán allí, pero no tendrán un cuerpo glorificado. Entonces, los grupos 2 y 3 van a procrear y eso producirá el cuarto grupo. Este cuarto grupo es muy importante. Recuerden, el mandamiento es ser fructífero y multiplicarse. Entonces, este reino milenial va a crecer y habrá una abundancia de aquellos que pertenecen al cuarto grupo. Ahora, déjame comentar sobre un problema teológico. Esta es la segunda vez que vemos una referencia sobre aquellos que gobernarán con el Mesías. La primera vez se habló sobre aquellos que sufrieron por el testimonio de Yeshua y fueron ejecutados bajo el gobierno del anticristo. Aquellos que no recibieron la marca de la bestia sobre sus frentes o sobre sus manos. Aquí, la segunda vez, habla de una manera más general. Lo que debemos ver es que los que van a reinar y gobernar con el Mesías son aquellos que son fieles, que reciben al Mesías antes del rapto. Ahora, avancemos. Vemos algo muy importante en el verso 7. Y después de los mil años, Satanás será soltado de su prisión. Este es un pasaje que es muy difícil de entender por las personas. ¿Por qué Satanás será liberado? Como dije, ¿acaso no es bueno que él esté encerrado en ese abismo, en ese foso sin fondo? Claro que lo es. Entonces, ¿por qué Dios dice que es necesario que sea liberado? Aquí está uno de los mejores textos que establecen la doctrina del libre albedrío. Aquellos individuos que nacieron, recuerden que el cuarto grupo, un grupo abundante, enorme, nació durante el reino milenial. Para ellos habrá una nueva y diferente dispensación. ¿Por qué lo digo? Si te preguntara en este momento, ¿tú crees en Yeshua? Si respondes que sí, lo que estás diciendo es que tienes fe en él. Y la fe es la certeza de lo que se espera, pero que todavía no has visto. Entonces, eso produce una situación muy particular. En el reino milenial, esa pregunta, ¿tienes fe en Yeshua? Es muy diferente. Porque si aprendimos que la fe es lo que esperamos, pero no hemos visto, durante el reino milenial, todos seremos capaces de ver a Yeshua. Él estará gobernando, recuerdan, con una vara de hierro. Él gobernará en Jerusalén desde el trono de Dios y su gobierno será absoluto. Si pecas, habrá una consecuencia. Y la forma como la gente, presta atención aquí, la forma como la gente de ese cuarto grupo manifestará su fe, es decir, su confianza en Dios. Será que si pecan, ¿qué tendrán que hacer? Ofrecerán un sacrificio. Pero insisto en esto. Esto causa problemas en la teología de muchas personas, aunque no debería si lo entienden apropiadamente. Te pongo un ejemplo. Bíblicamente hablando, sabemos algo. Sabemos que todos los sacrificios que se realizaron, tanto durante el tiempo de los patriarcas como los sacrificios realizados en el tabernáculo allí, o en última instancia en Jerusalén, en el templo, todos estos sacrificios apuntan a algo. Todos ellos apuntan a la cruz, el sacrificio que lo abarca todo, de una vez y para siempre, completo, al que no le falta nada. Todos apuntan allí. Ahora, lo que los eruditos nos enseñan es que todos los sacrificios en el reino milenial, ellos en sí mismos no expían. Lo que hacen es lo mismo que todos los sacrificios previos al Mesías. Mientras que estos apuntaban hacia adelante, hacia la cruz del Mesías, los sacrificios ofrecidos durante el reino milenial apuntarán hacia el pasado, también a la cruz. Entonces, ¿qué expía el pecado? ¿Qué produce el perdón verdadero? La respuesta es el sacrificio del Mesías, suficiente y realizado de una vez y para siempre. Sin embargo, para demostrar esta fe en el Mesías, ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que ir y cumplir con los sacrificios de la Torah, como testimonio, como acto de fe. Entonces, durante estos mil años, veremos al Mesías gobernando con vara de hierro. Haciendo cumplir la rectitud, la justicia será mantenida y ejecutada de inmediato. ¿Cómo es posible que esta gran multitud, un número como la arena del mar, cómo es posible que después de vivir en un reino de justicia y rectitud, donde la misericordia de Dios se manifiesta, sus leyes son perfectas, cómo es que existe un número tan grande de personas que será engañada y que no querrán vivir en ese reino, que se quieren revelar en su contra? Eso solo nos demuestra cuán grave es nuestra inclinación al mal. Si no nos colocamos y sometemos debajo de la gracia de Dios, si no respondemos a esa invitación, si no ejercitamos el libre albedrío. Si no lo hacemos así, no tenemos esperanza alguna dentro de nosotros mismos para poder encontrar la justicia, el reino, la bondad que Dios quiere que recibamos. Entonces, una vez más, este número no se puede medir. Es como la arena del mar, verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon, ellos rodearon el campamento, ¿de quiénes? De los santos y la ciudad amada por Dios. Ahora, sucederá que esta gran multitud vendrá a Jerusalén, el campamento de los santos, y ahora descubriremos que se desarrollará esta gran guerra, ¿verdad? No, esto luce muy contradictorio, ¿por qué lo digo? Porque si ves lo que sucede al final, ocurre tan solo en un momento. Esta no es la batalla de Gog y Magog, todo aquí es diferente. Gog y Magog fueron solo un presagio para enseñarnos que tendríamos la victoria. ¿Qué pasa? Leemos en la mitad del verso 9, y fuego cayó de Dios, de los cielos, y los consumió. ¡Victoria! Él los consume en una fracción de segundo. La justicia prevalece. El juicio de Dios es visto justo antes de la expresión final del reino de Dios. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.